Mensaje para hoy, sábado, 26 de agosto. Hoy nos sale el encuentro de nuestra Madre Santísima, la Virgen, con un santo, San Junípero Serra, que a muchas personas les ha levantado ciertos prejuicios. Pero hoy tenemos unas tentaciones muy grandes porque con etiqueta de justicia y de libertad se nos imponen filosofías e ideologías políticas que no tienen en cuenta el destino eterno y dignidad eterna de la humanidad. No nos dejemos engañar. La Iglesia tiene una sabiduría escondida, escondida solamente para aquellos que tienen fe. Cristo mismo lo dijo. La Iglesia es esa humanidad que ya puso su confianza en Cristo. Es esa humanidad que ya aceptó con todo corazón, con toda convicción, el precio que Cristo pagó por mí. Nadie ha pagado ese precio por mí. Ningún presidente, ningún líder de ninguna iglesia, de ninguna religión, de ninguna entidad, entidad, nadie ha pagado el precio, ni lo puede pagar. Solamente Cristo que es el Hijo de Dios y el único que sabe cuál es la dignidad y la capacidad de la humanidad para levantarnos. María ya está allí. Que ella nos ayude a pensar.